...que resulta un poco novedoso en esta gama amplia de los denominados delitos complejos. En esta oportunidad una persona, un adulto mayor, resulta damnificado por un ilícito en donde una persona a través de un llamado telefónico le da a conocer de que es beneficiario de cierto aporte jubilatorio en ANSES. Y bueno, y para ser acreedor de estos beneficios debía trasladarse a un cajero automático en donde a través nuevamente de un llamado telefónico tenía que realizar unas operaciones en el cajero como hacer, generar token de seguridad y bueno, y algunas otras operaciones con la promesa obvia de que en el transcurso de las 24 horas se le iba a acreditar este dinero que se le prometía. Bueno, transcurrido esas 24 horas, bueno, este damnificado se dio con la novedad de que le faltaban X cantidad de dinero en su cuenta bancaria. ¿Cuáles son las medidas que deben tener en cuenta, sobre todo los jubilados? Y bueno, con relación a los delitos complejos, bueno, hay una gama pero muy variada para la comisión de esto ilícito porque generalmente en otras oportunidades lo natural es que se presentaba un falso gestor de ANSES o de cualquier entidad crediticia en los domicilios generalmente donde habitaban adultos mayores con la promesa también de un préstamo, de ser beneficiario de algún premio, de la compra de un auto. En definitiva, fueron distintos los argumentos y con la promesa de que para acceder a este premio o este beneficio económico debía depositar en cierta cuenta una determinada suma de dinero. Luego de haberse realizado este depósito, transferencia bancaria o de la forma que este señor instaba a las personas para depositar o hacer entrega del dinero, bueno, el delito se consumaba cuando obviamente el adulto se dirigía al lugar y se daba con la novedad también de que ese domicilio era inexistente, que esa persona no trabajaba para tal empresa. Igual el consejo sería de que tratemos de acompañar a nuestros adultos mayores para realizar estos tipos de trámites. Tienen que tener en cuenta de que ANSES, tanto así como las entidades crediticias, no realizan operaciones en forma personal, o sea, la presentación de representantes de estas entidades en domicilios particulares, como así también mediante llamado telefónico. Tienen que entender que este tipo de operaciones son personales y en sede de ANSES o en sede de los bancos. Y obviamente también tratar de no acudir a los cajeros, porque bueno, de esta forma se brindan los códigos, la contraseña a estas personas inescrupulosas que obviamente tienen ya la información de que esta persona cuenta con dinero en sus cuentas bancarias. Y lamentablemente este dinero no se recupera. Efectivamente, este dinero no se recupera. Muchas veces el adulto mayor o la persona que resulta danificada por este delito acude muchas veces al defensor del pueblo, al defensor del consumidor. En realidad es un delito, un delito económico como le venía mencionando. Y se debería dirigir o se debe dirigir a la Fiscalía de Investigación, a la Brigada de Investigaciones, en nuestro caso acá en Ciudad de San Pedro, o a las dependencias policías más cercanas al domicilio, donde se le recesionaran las denuncias correspondientes. ¿Y hay casos recientes denunciados? Bueno, el último caso es que someramente le estaba explicando el damnificado de la localidad de la Mendieta. Y luego, bueno, con anterioridad se produjo también un hecho en donde una persona había extraviado su tarjeta de débito. Y obviamente también, aparentemente con algunos artilugios, aprovechando la tecnología, pudieron acceder a la cuenta bancaria y realizar la extracción del dinero que tenía este sector. ¿Cuál es la recomendación a las personas entonces? Y la recomendación sería realizar el trámite, la denuncia se realiza mediante un llamado telefónico, un 0810, que proporciona la identidad bancaria. Y desde ahí se realiza la denuncia bancaria, tienen que recesionar el número de denuncia para el caso, a posteriori realizar el trámite en la identidad bancaria para la revisión del plástico hacia la tarjetita de débito. Muy bien, su nombre. Muchísimas gracias. Bueno, bien.